En Teabo, cientos de vecinos recibieron a Pablo Camboa Miner, quien al cumplir dos años de trabajo como legislador representante de Yucatán en el Congreso de la Unión, rendirá los próximos días su segundo informe de actividades. En dicho municipio, el diputado yucateco expresó que tal como lo ha realizado y acorde a un trabajo de Frente y Transparencia a los Ciudadanos, platicará con ellos en diversas localidades para hacer un repaso de los hechos y resultados de este periodo. Por eso, a unos días de rendir su informe de actividades a los yucatecos y de entregarlo ante la Cámara de Diputados, Camboa Miner estuvo en Teabo para que los colonos aprovecharan servicios médicos gratuitos y productos de la canasta básica a bajos precios. En estos dos años de labor, el diputado federal del Tercer Distrito ha logrado extender los resultados y beneficios de sus gestiones por todo el estado. Además, en Teabo, Camboa Miner compartió que tan solo en tres meses tu tiendito y consultorio móvil ya visitaron 10 municipios, además de 33 colonias, fraccionamientos y comisarías de medida. Notivisión